El candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, sigue su recorrido por los barrios de la ciudad, esta vez en el barrio La Graciela. La calidez de la comunidad de La Graciela recibió al candidato de La Gente para la Gente, quien a su vez se comprometió a defender el patrimonio deportivo de esta comunidad. Hemos hablado con los amigos del barrio de temas como la seguridad, que es común a muchos sectores, temas de los escenarios deportivos, la cancha principalmente, el fantasma que hay de una persona reclamándola, lo que es absurdo, evitaremos al máximo la apropiación de los escenarios deportivos, que no pase lo que pasó en siete canchas que se apropiaron del predio y me pide la gente que es necesario que le pongamos gradería y camerinos a la cancha de fútbol, lo que me parece muy acertado porque es un escenario que utilizamos todos los chulueños para hacer nuestro torneo de fútbol. La alegría de poder compartir con la gente de cerca es una de las motivaciones del candidato John Jairo Gómez Aguirre para seguir el recorrido por cada barrio. Ah no, tú lo ves, la gente muy linda, nos deja pegar el afiche, nos abre la puerta, muy contentos, yo digo que Dios nos está ayudando para ser el alcalde el próximo 27 de octubre. Según John Jairo Gómez, La Graciela es uno de los sectores más conocidos por él, que le trae buenos recuerdos. Ay Dios mío, de toda la vida, desde la taberna de Los Castro, aquí a la media cuadra, luego vinieron muchas épocas, hay buenas aquí en La Graciela, había zonas de discotecas, las de estulueñas, bueno una serie de sitios turísticos que había en los 80 y en los 90. De ahí conozco, hoy en día conozco muy bien la infraestructura educativa, sé que debemos luchar por recuperar la escuela, otro la La Graciela, para que la salvemos del consumo de droga y los delincuentes que quieren encebar a los niños en el consumo, sé muy bien el tema de la seguridad y mucho más que hay que hacer. Una de sus principales preocupaciones es la protección de los niños y jóvenes en su entorno escolar. El programa que hemos diseñado se llama PESES, Plan de Escuelas y Colegios con Entornos Seguros. La idea nuestra es que todo se encabeza del alcalde, como comandante de la policía y todos los otros organismos del estado, trabajemos de la mano con la comunidad educativa para que erradiquemos la presencia, consumo y comercialización de droga en escuelas y colegios. Con propuestas concretas para la comunidad, John Jairo Gómez Aguirre seguirá visitando cada sector de la ciudad. ¡Gracias!